Música Soy Rodrigo Aránguiz, soy historiador, comunicador social, vecino de la comuna de Machalén. Quiero invitarlos a un viaje por el camino recorrido. Hace algunos años atrás, la comuna, si bien es cierto, con su condición minera campesina y apacible, carecía de muchos servicios, de muchas posibilidades que la calidad de vida de los machalinos fuera la óptima. En virtud de eso, con el paso del tiempo, ese machalí que fue diezmado por el terremoto de 1985 con sus rasgos, digamos, de carácter turístico, de carácter colonial, agrícola, efectivamente ese machalí quedó en el pasado. Se produce un éxodo de la gente de machalí, se va a mucha gente de machalí y ahí la cantidad de habitantes disminuye bruscamente. Pero hoy día ese machalí que usted conoció, de hace algunos años atrás, lo lleva tal vez en su corazón, porque hoy día hay un nuevo machalí. Se ha producido una transformación positiva. Hoy día ese machalí es diferente. Hoy día usted lo tiene a su mano, lo tiene al lado. Ya no es necesario ir al liceo de Rancagua porque lo tenemos acá. Entonces sería innegable reconocer que se ha producido una transformación, un cambio. Es más bonito el machalí de ayer o el de hoy, es relativo. Pero lo que sí es importante resaltar es que este es el machalí que a lo mejor muchos soñábamos vivir. Donde hoy día desde afuera ya no somos los 20.000, somos los 52.000 habitantes. Somos una ciudad ubicada en la primera, en la región de O'Higgler, en calidad de vida. Cuando uno analiza y ve que en estos últimos años las inversiones que se han hecho en la comuna, y eso lo puede contratar cualquiera porque están a ojos vistas, superan o equivalen precisamente al presupuesto regional de la Intendencia del Gobierno Regional. Entonces hablamos de cifras bastante altas. Y esas inversiones han llegado masivamente a la comuna de Machalí. Hoy día nosotros nos debemos sentir orgullosos de que caminamos por mejores calles, accedemos a mejores servicios, tenemos mejores consultorios, ustedes ven una inversión maravillosa en salud, tenemos mejores establecimientos educacionales y con esto no estamos haciendo publicidad. Usted lo ha contatado, lo ha palpado, hasta como era antes. Pero todo ese progreso ha demandado el sacrificio de funcionarios, de profesionales, de usted mismo, de los contribuyentes, de la gente de Machalí, de los dirigentes vecinales, deportivos, de los comités de allegados. No ha sido un esfuerzo único y ha sido espontáneo, obedece a un trabajo. Por lo tanto, cuando hablamos de que Machalí ha disminuido la pobreza, efectivamente que es así. Obviamente que estamos permanentemente preocupados y estamos acompañando a la gente que está en los últimos campamentos que quieren en la comuna, a la gente que está sufriendo pobreza porque la hay. Y la hay en Machalí, la hay en Arica, en Purranque, en Parinacota, la hay en todas partes. Pero lo importante es la diferencia que aquí se está trabajando y luchando para que esa pobreza quede atrás. Ese camino que vamos recorriendo y que vamos enfrentando el pasado y lo vamos contrastando con la actualidad, sin duda que a nosotros los machalí nos los alegra y los emociona y los da satisfacción. ¿Por qué? Porque aquellos que amamos profundamente Machalí no vamos a permitir ni vamos a querer que el pueblo o la comuna se destruya o se menoscabe o en vez de avanzar estemos retrocediendo. Por lo tanto, para quienes sentimos un cariño especial, y yo me creo perfectamente y quiero estar claro que son los 52.000 habitantes de Machalí que aman este pueblo, se sienten contentos que hoy día sus días son más felices, son más alegres. Cuando vemos las inversiones de Machalí en vivienda, hoy día la gente dice que se construye mucho en Machalí. Y antes se decía que no se construía en Machalí. Y hoy día nos percatamos que Machalí se está construyendo efectivamente para soluciones habitacionales de todo tipo de segmentos, porque la comunidad y el pueblo lo conformamos en diferentes situaciones o estamentos sociales. Y evidentemente cuando se esperan 16 años para inaugurar 400 viviendas es un hecho que los llena de satisfacción. Y paralelamente sobre el terremoto del 2010, esta comuna se levanta la primera que se levanta. Entonces eso es innegable. Y se levanta de tal manera, en forma inmediata, al día siguiente del terremoto se generan los primeros comités que hoy día están en el sector de la Plaza, el sector Calicanto y en otros puntos de la comuna. Y estamos hablando sobre 400 o 300 casas. Hay progreso. Ha llegado el progreso. Entonces cuando uno ve precisamente los proyectos que se están ejecutando y cuando se realiza la cultura en Machalí, aquí estamos precisamente en el templo de la cultura, porque aquí trabajo yo, estamos en la biblioteca pública de Machalí, que es una inversión dentro de estos últimos 8 años de 80 millones de pesos para repararla y ponerla a disposición de la comunidad. Si uno compara con Rancagua, Machalí debe estar bordeando los 5 mil millones de pesos anuales. Para 52 mil habitantes no es mucha plata. Hay que pagar personal, hay que pagar alumbrado público, una serie de situaciones que la gente no las sabe. Por lo tanto, hoy día lo encontramos con un Machalí diferente. A ese Machalí le hemos agregado cultura, le estamos agregando espíritu y alma. Y yo, queridos amigos míos, en esta oportunidad, para no aburrirlos ni latearlos, darle la mirada del Machalí que precisamente nace un 22 de diciembre de 1891. Y hoy día, el año 2016, ese Machalí, obviamente, y es de perugullo, tiene que ser diferente. Por eso, queridos amigos, en esta pequeña síntese que le estamos haciendo en este camino recorrido, yo los invito con optimismo a sumarse, a seguir disfrutando, a seguir sintiéndose orgullosos de ser machalinos. Y si algo los une, los une la belleza de este pueblo. Por lo tanto, yo creo que hoy día la gente de Machalí es más feliz que ayer. Machalí es más feliz que la gente de Machalí es más feliz que la gente de Machalí es más feliz que ayer. Machalí es más feliz que la gente de Machalchte no lo hace delante. puntualmente a todos los machalinos y machalinas que me han dado la oportunidad de ser autoridad de esta bella comuna. No ha sido fácil, hemos tenido muchas dificultades, grandes terremotos, grandes incendios, pero siempre hemos estado al lado de ustedes. Lo que más queremos es seguir proyectando nuestro desarrollo, lo que más queremos es seguir proyectando la mejor calidad de vida para todos los machalinos. Hoy día tienen comodidades, hoy día tienen casa propia, hoy día tienen mejores veredas. Hemos tenido un gran trabajo, un gran desarrollo y también quiero agradecerle a la Junta de Vecinos que gracias a ustedes, que nos traen las necesidades, hemos podido lograr grandes proyectos que han beneficiado a todos los sectores de la comuna Machalí. Siempre hemos pensado en los más pobres de nuestra comuna. Antes había encampamento, hoy día tienen casa propia. Eso es lo que queremos seguir proyectando para nuestra comuna tan hermosa. Hemos construido nuevos consultorios en Santa Teresa. Hoy día Coya tiene nuevo desarrollo, nuevo alcantarillado que todos le prometieron y nadie le cumplió. Hoy día tenemos más alcantarillado en 16 callejones de Machalí que todos los alcaldes le prometieron pero nunca le cumplieron. Hoy día me siento muy contento porque donde voy hay proyectos y nuevas inversiones y nuevas infraestructuras. Pero más importante aún, quiero comprometerme a seguir trabajando con amor a mi bello Machalí. De aquí en adelante no pregunten qué puede hacer la comuna por ustedes. Pregúntense a sí mismos qué pueden hacer ustedes por ella. Con eso veremos que el camino recorrido nunca acaba porque los sueños nunca terminan. Te olvidarás de mí. Yo te voy a hacerme recordar. El camino no se acaba. 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 Gracias.